En la vía que comunica, Santa Rosa de Cabal, Rizaralda, vía Chinchina, Caldas, Colombia, sector La Campiña, en los Récord Giller, la cuadra de los ancochos en leña, el parador del aborrajado, únicos y exquisitos, rellenos de carne con exquisito queso derretido, sabroso, delicioso, la super arepa explosiva, crocante de maíz con toda una variedad de deliciosas carnes que dan gusto al paladar, caliente a toda hora. La super empanada con abundancia de carne al paladar, con precios super justos, son muchísimos los productos que ofrece el parador de peluca, trayendo turistas de todas las ciudades y de todo el mundo, toda una carta gastronómica para que la disfrute con precios asequibles, deliciosas bebidas calientes y frías, donde se disfruta el sancocho de gallina hecho a leña, caliente que rico, super panteja paisa, que montongo, ejecutivos super abundantes y económicos, chorizos santa rosanos, asados y mucho más, y para su seguridad tenemos zona de parqueo, un lugar para compartir sus buenos momentos familiares, avistamiento de verdes montañas cafeteras, una buena selfie, también visita nuestro punto de fábrica tradicional, aborrajados peluca, sector carrera 14 número 2619, cerca al hospital San Vicente, un lugar de tradición, tenemos empaque al vacío, ofrecemos nuestra franquicia y despachamos para cualquier parte del país, por algo nos prefieren, aborrajados peluca, descuentos especiales para eventos sociales y familiares, ofreciendo servicio a domicilio, aborrajados el parador de peluca, que esperas, ven disfrútelo, a toda hora.